¿Cómo estás? Soy Eva de CBFI y ahora voy a mostrarte tus 3 toneladas de maquina de hierro en tubo. Ahora ya está listo para enviar a tu país, Chile. Y puedes ver aquí es su evaporador para hacer hierro. Y aquí es salida de hierro. El hierro va a salir desde aquí. Y aquí es compreta unidad de refrigeración. Y puedes ver aquí hay un compresor de píder. Y aquí hay un código QR. Vamos a ver. Y puedes ver, muestra todas las informaciones técnicas sobre ese compresor. Sí, es decir, ese es real compresor. Y puedes ver, y en esa parte hay una caja eléctrica. Caja eléctrica, sí. Y aquí hay un PRC, puede controlar toda la máquina. Sí. Ok. Y puedes ver aquí, esa máquina también es 3 toneladas ya en bajada, sí. Entonces, tu máquina también va a cómo hacer, como eso, para enviar en tu país, Chile. Ok. Si tienes cualquier pregunta o dudas, puedes contáctame en WhatsApp. Ok.